Estudiantes de bachillerato de los tres departamentos de la zona oriental del país se sometieron a la prueba avanzo. Y para verificar el desarrollo del examen, la ministra de Educación Carla de Varela y el secretario de Innovación Vladimir Handal visitaron Jiquilisco, Usulután, donde acompañaron a Rosemary Nolasco, estudiante del Centro Escolar Miguel Dueñas, quien hizo la prueba con el sistema Braille. Luego visitaron la casa de Rebeca Dueñas. Otros que realizaron la prueba fueron 300 alumnos del Instituto Nacional Francisco Gavidia de San Miguel y 440 del Instituto Profesor Francisco Ventura Celaya en Santa Rosa de Lima, La Unión. El Ministerio de Educación espera que alrededor de 13.500 estudiantes terminen la prueba con éxito. Para Carasucia Noticias, Carla Andrade.